Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Así es, bueno, este es uno más de los eventos que realizamos por y para el desarrollo de la región. Ustedes saben que Compañía Energética hace 12 años opera en este departamento pensando siempre en generar esas relaciones de ganar, ganar. Ganar, gana la compañía y gana los proveedores con este nuevo proyecto. ¿Qué estamos haciendo? Hemos invitado una base de datos que nos entrega la Cámara de Comercio de más o menos 63 mil comerciantes, emprendedores, empresarios del departamento. Los invitamos a que participaran en esta rueda de negocios en donde ellos vienen a contarnos dentro de sus portafolios de productos y servicios qué pueden ofrecer para la operación de la compañía. De estos 63 mil extrajimos más o menos mil proveedores y hoy nos acompañan 30 empresarios de la región. Estamos pues conociendo sus productos, los servicios que ofrecen y pues esperamos poder vincularnos a la base de datos actual de proveedores de la compañía. El objetivo principal de este proyecto es poder fortalecer la mano de obra caucana. Queremos contribuir a la reactivación económica del departamento trabajando en nuestros procesos con mano de obra caucana. Trajimos a todas las áreas de la compañía que requieren productos y servicios de distintas índoles, obra eléctrica, obra civil, el tema de eventos, el tema de catering, en general, diferentes servicios requeridos y los pusimos a hablar con los proveedores que cada, estamos haciendo aquí como hemos hablado, rueda de negocios, van circulando los proveedores contándole a nuestros colaboradores qué ofrecen, qué pueda servir a los procesos de la compañía. Esta jornada el objetivo principal es eso, darnos a conocer y darle la oportunidad a estos proveedores que se den a conocer también. Esto es una relación gana-gana, nosotros pues como compañía energética occidente necesitamos el apoyo, el servicio de todos estos emprendedores, de todos estos empresarios locales y de esa manera ellos también, digamos, pueden obtener un beneficio a través de ese relacionamiento con la compañía energética occidente. Esta es una inmensa oportunidad, ya lo hemos hecho anteriormente bajo otros esquemas y esta oportunidad lo que permite es eso, es integrarnos, alinear esos esfuerzos que permitan de alguna manera impulsar el desarrollo económico y sostenible de la región del Cauca y a su vez permitirnos a nosotros como compañía energética occidente conocer a estos proveedores y de alguna manera ofrecerles esa capacitación que tú mencionabas hace un momento que es muy importante para nosotros capacitarlos a ellos y dar a conocer los requerimientos que nosotros tenemos como compañía y los servicios que necesitamos. Entonces creo que es una magnífica oportunidad esta jornada en donde hay una línea en doble vía que nos permite a nosotros conocer y darnos a conocer hacia esos proveedores y digamos todo el desarrollo económico local. Sí, para compañía energética occidente es muy importante contar con proveedores locales, contar con mano de obra local, reactivar la competitividad del departamento del Cauca, apoyarla y sobre todo generar toda esa economía colaborativa que requiere este departamento. Y mira que desde compañía energética occidente hemos venido haciendo grandes esfuerzos para lograr esto, tal como está sucediendo hoy en este evento, pero de la misma manera hemos venido realizando un trabajo desde el año 2021 con ACOPI donde hemos identificado proveedores locales, hemos identificado las brechas que tienen para que trabajen con compañía energética occidente, hemos cerrado con el apoyo de ACOPI esas brechas, de tal forma que hoy ya contamos con proveedores que realizan actividades. Seó recientemente implementó, colocó 13 vehículos eléctricos en el departamento del Cauca, los cuales no emiten emisiones de dióxido de carbono y la instalación de los cargadores eléctricos, esos vehículos ya los realizaron empresas caucanas que fueron desarrolladas por compañía energética occidente en compañía de ACOPI, de la misma manera ya contamos con proveedores que realizan actividades de expansión de redes, reposición de redes, mantenimiento de la red existente, instalaciones internas, los cuales es un orgullo para nosotros poder contar con esos proveedores y poder seguir desarrollando esa región y eso es lo que buscamos, invitarlos a todos a que se sumen a este propósito, a que se sumen a ese gran reto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Cauca y sobre todo para decirles que SEO tiene unos grandes compromisos y unos grandes retos con esta región, tenemos que invertir más de 230 mil millones de pesos en los próximos 5 años para mejorar esa calidad del servicio y es importante contar con esa mano de obra local, que los impuestos se queden en este departamento, que la gente se desarrolle, que se desarrolle el empleo, que podamos generar toda esa economía colaborativa que se requiere para que todos podamos crecer y sobre todo nos interesa crecer juntos y ese crecer juntos va de la mano con las empresas del Cauca y con gente del departamento del Cauca. Interesantísimo, mire que sí es muy importante la compañía energética, da un plus para poder nosotros como comerciantes, como la parte que desarrollamos esas actividades de servicios, poder llegar no solo como lo tú dices a SEO, sino que también llegar a todo lo que es el gremio de la parte eléctrica en el Cauca y obviamente como usuarios finales a todos esos que requieren el material eléctrico, que están desarrollando su vivienda, que están desarrollando sus proyectos, muy interesante, de verdad que SEO la sacó de estadio con esta convocatoria, muy interesante. De alguna u otra manera, ¿cómo se benefician con estas alianzas, con diferentes servicios que se ofrecen hoy? Pues interesante porque nuestra firma por lo menos tiene 27 años, es una firma ya constituida, pero también estos enlaces comerciales y estos enlaces con SEO y con todo el gremio, pues es participativo y por ende es importante el desarrollo de estos eventos y que se continúen desarrollando porque de verdad tenemos una buena identidad comercial y llegamos a todos los, como dice, a los rincones a través de los medios también. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.